Bueno, bien, estamos de vuelta aquí en Infoanálisis, Camila Adame, el doctor Jorge Eduardo Ritter y este servidor Rubén Darío Murgas. Bueno, el tema de la reforma, el milagro que ocurrió en la asamblea. Así como el que espera Macri, aquí pasó. Sí, sí, bueno, aquí ocurrió, todavía hay milagros en política, doctor, o todavía no sabemos en dónde va a terminar esto. Sí, la verdad es que a mí me... ¿Este a favor o en contra? ¿O no lo contrario? A mí me sorprendió muchísimo. Algunos medios hoy lo catalogan como un triunfo del órgano ejecutivo porque hicieron aprobar la reforma casi, no en su totalidad, pero casi exacta como la había mandado el órgano ejecutivo, que es idéntica a la que mandó la concertación. Sin embargo, a mí lo que me sorprende es que hay muchas cosas que los diputados van a tener que explicar. Una, le escuché y lo dijo en el programa Radar el domingo pasado el diputado Leandro Ávila, que es el presidente de la Comisión de Gobierno, que en la gira de dos meses y tanto que hicieron por todo el interior, donde participaron miles de ciudadanos, ellos recogieron muchísimas propuestas que iban a ser discutidas en el pleno. Bueno, ninguna fue discutida. Sencillamente dijeron, bueno, se aprobó. Para hacer eso lo hubieran podido hacer hace un mes o dos meses. ¿Cómo queda la credibilidad de la Asamblea con esa consulta? Bueno, pero un paréntesis, en el primer bloque sí se incluyeron cosas que eran de las consultas ciudadanas. El paquete de reformas que introdujo la Comisión de Gobierno, que incluía muchas cosas cuestionadas, la defensa que dio la Comisión de Gobierno, ellos dijeron que esas no eran propuestas de ellos, sino que venían de las consultas. Y ahí estaba, por ejemplo, incluyó un artículo que el Estado debe garantizar el acceso a agua, los temas ambientales. Esos estuvieron en el primer bloque, el que fue aprobado la semana pasada, creo que fue. O sea, que entre todos, sí hay algunas cosas de las consultas que están ahorita aprobadas. Pero no, pero en el segundo paquete... Pero esa no es la parte esencial de una constitución. La constitución puede decir, habrá agua para todos los panameños y no hay agua. Bueno, eso lo dijo Ricardo Lombana, Ravar, porque lo estoy aquí viendo. El agua ya está garantizada. Bueno, una de las mejores partes de la constitución de Panamá es justamente los derechos sociales. Y ahí se garantiza educación, salud, seguridad social, ambiente, hay de todo. Pero entonces, lo que entendí yo de Leandro Ávila es que había mucha propuesta con relación a los diputados. Algunos decían que debía ser indefinida, otros decían que no hubiera reelección, punto, y que todo eso lo iban a llevar al tapete. No se llevó nada al tapete. Pero es que no se ha discutido nada. Eso es un debate. No ha sido un debate. Ha sido cada uno parándose a decir lo que ellos piensan y no ha habido un verdadero intercambio de ideas sobre las propuestas específicas. O sea, básicamente, sí incluyeron cosas de las consultas, pero fueron banalidades. O sea, fueron, se metieron cosas no cruciales. Yo no veo qué le agrega a la constitución decir que vamos a descarbonizar el país. O sea, primero, no sé cómo se come. Segundo, creo que la constitución debe contener las normas que regulan la relación del ciudadano con el Estado y los órganos del poder entre sí. El agregar todo lo que se quiera es la parte romántica de la constitución, pero eso no es lo esencial de la constitución. Lo esencial de la constitución, que era la reforma a los tres órganos del poder, no fue debatido. Fue aprobado a pupitrazo limpio ante noche y anoche. Y un día después de que habían rechazado todo. O sea, eso fue una volteada de tortilla, la más radical que yo he visto recientemente. Ahora, la pregunta del millón. ¿La Asamblea va a abanderar esa reforma, doctor? Bueno, ya la abanderó. O sea, eso es lo que le van a presentar al pueblo en el referendo. No, todavía falta segundo o tercer debate entre hoy y el otro jueves. Que en el segundo pueden hacer modificaciones. No creo que las hagan. Yo creo que van a esperar a la segunda legislatura, que va a ser de enero a abril. Pero el compromiso. Para allá hacer el... El compromiso con... Allá espero hacer el trabajo. El compromiso con el presidente. ¿Es que van a abanderar esa reforma? ¿Se la van a rifar? No sé cuál es el compromiso con el presidente Rubén. Algo, pero algún compromiso hubo ayer. ¿Es milagroso? Sí, una epifanía. Desde que ellos declararon, o se abandonaron, desistieron. De todas sus propuestas. Todas. Incluyendo las que recogieron. Incluyendo las que recogieron afuera. Y dijeron, vamos a aprobar tal como está el anteproyecto mandado por la concertación. Al extremo que uno de los diputados dijo que no se había dado cuenta de lo que había votado. No se dio cuenta. No se dio de cuenta. No, de cuenta. No se dio de cuenta. De lo que había votado. Entonces, yo creo que aquí, realmente en esto no ha ganado nadie. Nadie, Rubén. No ha ganado nadie porque esto, la manera como está aprobando la constitución. Esto no es una ley. Bueno, como es un reglamento. Está decidiendo el futuro del país con unas normas constitucionales que no se leen, sino que aprueban. Porque así lo mandó el órgano ejecutivo. Eso es una vergüenza. No, les quedó grande la camisa. Les quedó grandísima. Como decían allá en Toledo, si es de todos, es de nadie. O sea, si el proyecto es de todos, al final no es de nadie. Pienso que Panamá no estaba preparado para las reformas a la constitución, doctor. Pero el problema es que todos los candidatos la propusieron en distintas formas. Unos querían constituyentes, otros querían reformas y al final se optó por lo que había propuesto el presidente Cortizo de hacer dos asambleas, dos legislaturas y un referéndum. Pero, ¿qué hubiera pasado si uno de los candidatos dice yo no quiero reforma constitucional? A mí me gusta la constitución como está. A lo mejor no lo eligen. Él tenía que prometer algo con relación a la constitución porque había tal el desasosiego que había con la asamblea en ese momento que tenía que proponer algo. Yo creo que es importante recordar que la idea de cambiar la constitución no empezó en esta campaña, empezó en la anterior, desde que el presidente Varela prometía que iba a ser una constituyente en sus primeros dos años de gobierno. Eso nunca sucedió y lo volvió a traer al tapete en el último año, no recuerdo en qué momento fue. Volvió a decir que estaban considerando y que iban a incluir una quinta papeleta en las elecciones para decidir el método que se iba a utilizar. O sea, ya se viene hablando por mucho tiempo el tema de cambiar la constitución. Y yo creo que una pregunta más grande es, ¿cuáles son los problemas que estamos tratando de arreglar? Y necesitaban esos problemas un cambio en la constitución. O sea, yo creo que esas son dos preguntas que ninguno de los 71 miembros de la asamblea, si yo se las hago uno por uno, me va a saber responder cuál es el problema que estamos tratando de resolver y si es la constitución la respuesta. Bueno, una de las cosas que se discute es si los circuitos es una división geográfica o una división política. ¿Qué son los circuitos? Porque electoralmente funcionan, pero deportivamente no funcionan. Todavía se discute si es correcto que Panamá haya creado, si a tambor batiente es una décima provincia, que todavía no le hemos cambiado el escudo, porque tendría que ser por constitución que cambiara el escudo o la bandera nacional. Hay cosas que se tienen que discutir. La asamblea legislativa que hizo Torrijos quedó en un híbrido, ¿no? Porque salían dos diputados por provincia y cuatro por el seno de la asamblea. Pero es que justamente ese es un debate que se debería tener, porque eso es cambiar el diseño del país. O volverlo a lo antiguo, que eran las nueve provincias, doctor, que elegían diputados. Pero ese es un debate que uno tiene que decir, es que ok, tenemos un problema con la distribución política del país que se está viendo cada cinco años. Vamos a sentarnos a discutir cuál es la mejor manera de hacerlo. Aquí no, aquí ya en las propuestas de concertación está incluido cambiar un pocotón de circuitos a circuitos plurinominales y no se ha tenido una discusión en la asamblea sobre eso, lo que eso significa. Y tiene razón que la eliminación de los uninominales, porque el sistema es tan egoísta que al crear 27 circuitos uninominales, el plurinominal tiene la virtud que le da representación a las minorías. Pero cuando es uninominal, los verandotes se llevan el pastel. No, y está demostrado que los circuitos uninominales promueven, favorecen el clientelismo y el personalismo de las elecciones. Y la fuerza de los partidos grandes. Los plurinominales, a mí eso me parece un buen cambio, hacer el cambio de uninominal a plurinominal. No había ni pensado en hacer, Camila. La provincia de Panamá, digamos, elegía 15 diputados. Entonces, en la provincia de Panamá, porque la de Darien elegía creo que uno o dos, era muy egoísta. Pero en la provincia de Panamá salían diputados de los partidos más pequeños. Porque 15 no se los llevaba, nadie se los podía llevar. Un partido muy grande no se iba a llevar ni siquiera 7 o 8 diputados. Entonces, eso le daba oportunidad a los partidos pequeños y a las minorías. Bueno, es que además había partidos que no necesariamente eran nacionales. Que no aspiraban a una representación nacional, sino solo local. O a veces solo en la ciudad de Panamá. Pero es que nosotros estamos discutiendo a la luz de las coyunturas, Rubén. Cuando Varela, el presidente Varela, entonces candidato Varela, propuso que él iba a convocar a una constituyente. El tema en ese momento era que el poder, que el presidente tenía demasiado poder. O sea, él estaba diciendo hay que disminuir el poder del presidente. Hoy nadie se acuerda que hay que disminuir el poder del presidente. Ahora quieren reformar en la asamblea a la luz de las coyunturas. O la Corte, ya hasta nos hemos olvidado de la Corte Suprema de Justicia, porque cuando pasan cosas en la Corte, hay que reformar el sistema y elegir a los magistrados. Bueno, la Cámara de Comercio, había la cantaleta de ellos. Era solo reformar el judicial. El judicial. ¿Por qué? Porque era como que allí era donde se concentraba en ese momento los males y la corrupción en el país. Entonces, siempre es a la luz de coyunturas que decimos hay que reformar esto, hay que reformar lo otro. Pero es cierto, no se ha hecho una evaluación integral de cuál es el diseño que nosotros queremos para el país. Y también, doctor, aquí a la gente le gusta mucho la actividad parlamentaria. Si el país, a lo mejor, lo mejor es irse a un régimen parlamentario, doctor. Bueno, esa es una conversación que se debió haber tenido antes de plantear unas reformas. Claro, ¿por qué? Porque si nosotros, yo creo en las nueve provincias. Yo creo que no inventemos más provincias. Somos un país muy pequeño y nueve provincias es suficiente. Y las comarcas. Pero nosotros debemos intentar hacer un modelo, digamos, doctor Reiter, darle la facultad al presidente de que nombre a los magistrados. A mí no me asusta eso. Yo creo que debe ser. Y que si el presidente se equivoca, que pague el precio y sus herederos paguen el precio de haber nombrado un bribón en la Corte Suprema de Justicia. Esa debe ser. Y nada es que el colegio de abogados opine y que el otro opine. No, no, no. El presidente debe tener suficiente criterio para elegir a los mejores magistrados. Y que la asamblea haga su papel. Y que su asamblea haga ese papel. Nos vamos a un cambio y volvemos inmediatamente. Camila Adames, el doctor Jorge Eduardo Reiter y Rubén Darío Murgas.